Y la pones aquí en este lado, ¿eh? Estáis a salvo. Habéis perdido a los rastreadores enemigos. Oye, me comen la puta por donde... Ahí. Lo te he dejado, tío. A ver. El gas está en camino. Ahí va. Ahí va, ahí va. Mira. Pero ahora pueden entrar gente detrás de nosotros. Uuu, para dentro. Al salir hay que tener cuidado, tío. Tiro al UAV. Jefe, enviado reconocimiento. UAV entrando en la zona. Uh, estamos rodeados, tío. Soldado enemigo en camino. Tiro. Tiro, me faltaron cositas aquí. Faltó placas. ¿Y este? ¿Este qué, tío? No te deja, ¿no? Uh, escucha. Este es con otra tarjeta. Atención, UAV 5 fusibles. No, faltó otra tarjeta. Volvemos para reposar. Te veo bien gente, ¿no? Yo creo que están disparando del lado de esa puerta. Un fusil. Están arriba, ¿no? Vengan. Y ya tenemos un llave마 several, pero la torta estaba en pinta. Un lugar. Un lugar. Un lugar ya está. Un lugar. Llambre con Cherry. Un lugar. Un lugar. Un momentito чуть ale 270rawios. Tiro ya está30€. Redzاب mucho. Con tres. Una molotка en línea de t continuous aquí. Y ya está en una olla En terapia. Gracias.